¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso a un vídeo bastante, bastante interesante porque hoy, amigos y amigas, vamos a ver el buceo que necesita Warden en R6 Muchos de vosotros estaréis de acuerdo conmigo y muchos de vosotros no estaréis de acuerdo y quiero que me lo dejéis abajo en los comentarios ¿Cuál es el buff que necesita Warden a día de hoy para que por lo menos se utilice un poco y sea un operador que se utilice algo estándar en lo que es R6 a día de hoy? Así que amigos y amigas, no me voy a entretener más, ya sabéis que bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo activad la campanita para que llegue la notificación de todos los vídeos que va subiendo al canal dejadme abajo en los comentarios vuestra opinión y ahora sí que sí, vamos con el vídeo, let's go, vamos allá Vídeo original abajo en la descripción, chavales Vamos allá, vamos a ver el buceo en este caso de este Warden 2 Por cierto, vaya día llevo hoy de locos, colega, vengo del instituto todo cansado, me he tenido que acostar gente, no he podido subir vídeo a las 3 de la tarde, es lo que hay, bueno, es lo que tiene, yo que sé Vale, prosigamos Mirad esto, ¿vale? Quiero que estéis... Vale, voy a dejar este pequeño clip, ¿vale? Y una vez que lo hayamos visto, voy a echar para atrás para comentarlo, ¿vale? Perfecto Ok Bonito Bonito, la verdad Está curioso, sobre todo está curioso porque Bueno, aquí pone pues el tema de los créditos, lógicamente hay que dar créditos, siempre amigos y amigas Y bueno, en este caso ya se... Hostia, qué gallo me ha salido En este caso ya se han acabado los clips, ¿no? De este supuestamente buceo, que como digo es un concepto, esto es un fanart Esto lógicamente no es nada oficial, esto lo habrá sacado de Reddit Y habrá hecho un vídeo Jagger en base a eso, ¿no? Porque sobre todo es una idea bastante, bastante curiosa Y que a día de hoy no tenemos ninguno por ahora que pueda hacer esto en el juego, ¿no? Y la verdad que es bastante curioso porque como bien podéis ver aquí Y como bien marca él en la pantalla además, lo resalta más para que entendáis lo que es realmente Es que cuando Warden activa su velocidad, bueno, su velocidad iba a decir Su habilidad de las gafas, ¿vale? Las cuales a día de hoy Warden es un operador que cuando activa su habilidad Si se queda quieto puede ver a través de los humos Y ser invencible, por así decirlo, es que no sé otra palabra Ser inmune, es la palabra, a las granadas cegadoras, ¿no? Esto es una cosa bastante, bastante interesante Cuando salió Warden, lo que pasa que a día de hoy, lo he hecho muchas veces Warden se utiliza en muy pocas ocasiones por no decir ninguna Entonces, claro, es un operador que a día de hoy no se escoge absolutamente nada Entonces, yo tendría que hacerle, yo le haría un rework, ¿entendéis? ¿Y qué mejor rework que esto? Que aparte de tener la habilidad que he comentado Tener este pequeño plus Hostia, es verdad que no veis vosotros lo que, lo que... Bueno, el tema de la cámara además Aquí lo estáis viendo, ¿vale? Activa como una cámara, ¿vale? Que se ve aquí, soy retrasado, no me he dado cuenta Activa, en cuanto activa su habilidad Se ve la última cámara que él ha visto Las típicas cámaras estándar Las cámaras de Valkyria Las cámaras estas antibalas Pues todas las cámaras Es decir, una cámara que haya visto él anteriormente En cuanto active su habilidad Le va a salir arriba a la izquierda Yo lógicamente lo pondría más pequeño Pero le saldría arriba a la izquierda Para coger un poquito más de información Y saber dónde están Eh... Bueno, los de su equipo, ¿no? Eh... Los de su equipo Los del otro equipo Atacantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y la verdad que es bastante curioso Es bastante curioso porque, como digo Es algo que ninguno por ahora a día de hoy Tiene en el juego Y yo creo que Hay que meterle un plus a este personaje Hay que meterle un plus a este personaje Y yo creo que Este plus Está bastante bien Tipo Manteniendo su habilidad Que tiene a día de hoy Pues le metes esto también Y yo creo que quedaría Bastante, bastante interesante Sobre todo Dejarme abajo en los comentarios Cuál es vuestra opinión Y si vosotros veis esto Para en un futuro Eh... Para Warden, ¿no? Eh... Estaría bastante curioso, la verdad Estaría bastante, bastante curioso Nos volvemos a poner aquí arriba Perfecto Me encanta Vamos allá, tú Se ve fatal El, el clip Pero bueno Se ve a 360 De H que lo va a ser Impresionante Vamos a ver ¿Qué hace? Ah, pero bueno Que se quiere cargar a todos Con el martillo, ¿no? Bueno, impresionante Yo intento hacer eso Y ¿sabes qué me como? ¿Sabes qué? ¿Sabes? ¿Sabes qué me como yo? Hostia, dos pablos Buenas, chavales No, perdón Esta, vale ¿Sabes qué me como yo? Si intento literalmente Matar al otro equipo entero A... A martillo Una buena hostia Sí, señor Una buena hostia De las de verdad, ¿eh? Wow Impresionante, nada Nada, nada De locos, de locos La verdad ¿Vamos a ver este? Madre de Dios Atento a la segunda Oh, que... Que la... ¿Qué hace? What the fuck? Eso Hay que estar muy empanado, ¿eh? Tipo para eso Para que te pase eso Hay que estar muy empanado Como a este monje, por ejemplo Que estar pasando bastante empanado La verdad Lo peor es que el pavo Debería morirse de la caída Vamos a ver este ¿Qué hace? Ah, bueno Le pega con la nomad Le trolea un poco Le trae otra cegadora Trepao porque no me dispara, bro Lo ha mago, tú Me pongo... Me pasa a mí eso Y me pongo a disparar Como un loco ¿Sabes? Hostia Lo ha matado a cuchillo, ¿eh? Que usted se ha comido la... Lo ha mago, tú A ver, a ver La Valkyrie ha trepado uno, ¿eh? El karma Ya lo digo, chavales El karma Atentos Uy, vale, vale, vale A ver Claro, se ha comido el Jagger También el AirJab Entonces Ha saltado a todo el mundo ¿Va a nada? A ver ¡No! ¡No! ¿Qué KF, tío? Toma Os lo juro que la MK, tío Hay veces que me da por jugar con ella Y es un arma que me gusta mucho, tío Te lo juro Es un arma que me gusta bastante, tío La he encerrado, ¿sabes? Ya no puede salir de ahí, ¿no? Creo que no ¿Va a nada? Madre mía Soy yo la class, chavales Y literalmente ¡Wow! El karma, tú Soy yo la class Y me doy la vuelta Me doy la vuelta Pero vamos La primera de cambio Ya te lo digo yo A ver este Aliesio ¿Qué hace? Se come un AirJab o algo, ¿no? Uf Bueno, por lo menos se ha llevado uno ¡Ah, claro! La he caído, ¿no? ¡Hostia! ¡Qué EFE, tío! ¡Qué EFE, bro! ¡Oh, le han tirado una alarma y lo han matado! ¡Le han tirado una alarma y lo han... ¿Pero cómo? Pero si no la ha dado, ¿no? Vaya troll, tú ¿What the fuck? ¿A ver ese? No Pero es que literalmente, chavales Es que ese pavo literalmente Tiene que estar a uno de vida, ¿eh? Pero a uno de vida, ¿eh? Mira eso, bro ¿What the fuck? Yo nunca he hecho algo así, tío Yo nunca he matado a una persona De un humo De una granada flash De... De... Lo que sea, ¿sabes? Yo lo he matado así, tipo pegándole Nunca, tío Nunca porque Es que literalmente Tiene que estar a uno de vida, tío Tiene que estar a uno de vida el pavo Literal, ¿no? Uf, qué pena, bro Bueno, por lo menos No Hostia, le ha caído de todo el pavo Es que está claro, amigo Está claro Está claro Es que... Hostia, encima de no poner guabay, ¿no? Lo ha amado, tío Joder Mira el bandit Iba a poner la carga Y se ha ido achantado un poco El tron no cubre nada, ¿verdad? El tron no cubre nada, efectivamente, creo, ¿no? El tron tapa la Claymore, creo Ah, no Pues sí Ahora What the fuck A ver Está live Buah, este clip Este clip Lo he visto en Reddit ¿Qué coño? Sí, creo que sí A ver Toma Assassin's Creed, amigo ¿Qué cojones tú? A ver A ver qué hace mi colega Toma Wow Wow Venga Buena ¿Cómo me mola el amuleto este del youtuber, tío? De la patata esta, tío Mola mucho, tío A mí me mola mucho, tío Está muy bien hecho, encima Uf Toma Que no es muy complicado hacerlo bien, ¿sabes? Pero yo que sé ¿Qué ha pasado, bro? Ah, bueno, sí, claro Se han matado los del otro Toma Por intentar matar a los C4, amigo Te ha sido Achatado Le ha colado el pepo What the fuck Literalmente le ha colado el pepo A ver qué hace este ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No! Bueno Rampusich Chavales Primeras calidades Le chup Impresionante 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 Yo creo que lo hace una aposta incluso, eh Te lo creo que ya ha llegado a un punto, bro ¿Qué dices tú, tío? Lo tiene que hacer aposta el pavo, ¿sabes? Eso no es aposta Eso es que la norma te ha retrasado, así, ma Eso Eso Simplemente es que la norma La norma te ha retrasado Lo que hay Lo que hay Cuando te tocas este tipo de jugadores en tu equipo Te cagas en su puta madre y ya está, bro Sin más Impresionante ¿Ese pavo qué estaba haciendo? La pregunta es ¿Ese pavo qué cojones estaba haciendo? Es la cosa, eh Bueno Buenazo, loco Impresionante Ah, me pensaba que los defensores no podían matar a la Maru Porque se quedaba ahí en la pared Como bugueada Y me pensaba que los Wow Me pensaba que los Los defensores no podían matarla, tío A ver Ahora estoy todo nervioso, ¿sabes? ¿Temblándola? ¡No! ¡No! ¡Qué sacada, colgada! ¡Qué sacada, goto! ¡No, pues! ¡La ha amado! ¡Toma! ¡Venga! A tu compañero que ha pasado enfrente ¡Ja, ja, ja! ¡Madre de Dios, tú! ¡Madre de Dios! ¡Toma uno! ¡Achantado! ¡Toma otro! ¡Achantado! ¡Venga! ¡Toma! ¡Venga! ¡He explicado! ¡Se ha cargado cuatro, ¿no? Sí, a cuatro se ha cargado, creo A ver las Son cinco para cuatro, ¿eh? Bueno, ahora lo compensa las Ya verás Bueno, pues no Pues lo ha compensado De una tal manera Que literalmente Ha matado a una persona Con la brecha Con la plancha Por la puta cara Bueno, de locos Que literalmente La runi la pueda Neutralizar O la pueda quitar Un dron, tío Es lo más surrealista Que he visto en mi vida, tío Te lo juro ¡Wow! Se ha cargado tres personas Con la granada, tú ¡Qué cojones! A ver este ¡Toma! ¡Venga, chantado! ¡Venga! ¡Venga! ¡Toma! ¡360, amigo! ¡Para que espabiles! ¡Toma! ¡Venga! ¡He explicado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué suerte ha tenido el pavo, bro! ¡Buena! ¡Venga! ¡Uh! ¡Vaya tiro a su lado! ¡Buena! ¡Buena! ¡Uno me hay! ¡Puede! ¡Puede! ¡Venga! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Nice! ¡Uf! Este pavo es bueno, eh ¡Uf! ¡Nah, nah, nah! ¡Sí, es good! Este pavo es good Este pavo es good Ya lo digo 100 por debajo ¿Por qué es este pavo siempre cae? Por como apunte con dispara Se demanda mucho ¡Guay! ¿Vas a ver? ¡Venga! ¡Eplicado! ¡Uf! ¡Buena! ¡Oh, sí! ¡Ay! A ver ¡Pues justo con la LMG Estoy jugando últimamente bastante ¡Uf! ¡Buena! ¡Oh! ¡Qué buena, tú! ¿Vas a ver este? ¿Qué es? ¿Achaltado? ¡Buena! ¡Uf! ¡Buena! ¡Uno para uno! ¡Sin de fútbol plantado! ¡Lo tiene el Cermet! ¡No, era! ¡Ah, no! ¡Oh! ¡Buena, buena, buena! ¡Sí, señor! Vamos a ver Creo que este es el último, ¿no? No, creo que quedan dos más o sí Vale, vale ¡Ah, no la he visto! Bueno, invisible Impresionante ¡Bugeazo, loco! Impresionante ¡Bugeazo, loco! ¡Bugeazo, loco! Es que... Es que vaya tela, bro Bueno ¡Vamos! Bueno, gente Espero que os haya gustado este vídeo Sabéis que bueno Un like, una suscripción Se agradece muchísimo Eh... ¿Por qué no se me enfoca la cámara? Por favor Eh... Gracias Gracias, amigos ¡Un placer! Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! La mao, tío No me enfo... Yo sé, no me encendía la cámara Esto es de locos, bro ¡Nos vemos, gente! ¡Chao!